Bueno, en esta segunda parte entonces de este módulo sobre máquinas de Turing vamos a empezar a analizar algunos problemas muy sencillitos en los cuales en este caso vamos a utilizar máquinas de Turing para computar funciones. En particular vamos a analizar el siguiente problema. Yo quiero desarrollar una máquina de Turing para calcular f de x dado dos parámetros x e y una función f que me calcule la suma de x más y. Y voy a asumir, para simplificar, que x e y están en formato unario. No hace falta demostrarlo, si no es necesario hacerlo, pero uno podría demostrar que cualquier número natural yo lo puedo representar en una cinta potencialmente infinita utilizando el formato unario. Entonces, ¿qué es lo que voy a suponer yo? Voy a suponer que me dan una cinta que se utiliza el simbolito hashtag para separar elementos entre sí que tengo un sumando x sub 1 y otro sumando y sub 1 y que ellos corresponden a la representación en notación unaria de los números x e y. Por ejemplo, si a mí me dicen quiero realizar la suma de 3 más 1 voy a representar el número 3 con 4 unos, el número 1 con 2 unos, hablando de los unos como dígitos, separándolos entre hashtags. ¿Qué debería pasar cuando yo realizo esta suma? Que el resultado sea, esperablemente, 4. Por lo cual, lo que me debería quedar en la cinta escrito es este valor que tenemos acá. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo puedo yo hacer una máquina de Turing que necesariamente va a tener que poder escribir acá arriba y borrar elementos que a mí no me gustan o no me sirven para poder darme el resultado de una suma? Nos encontramos acá con la necesidad entonces de pensar un algoritmo, de pensar algún abordaje algorítmico para resolver este problema. Entonces, notemos que un caso particular, un caso especial sería una suma en la cual uno de los sumandos es 0. ¿Por qué? Porque si yo tengo el sumando 0, que lo represento con hashtag, 1 hashtag, sumado a otro número como el 4, lo único que yo debería hacer es tachar o borrar ese 1, quedarme con el resultado asociado al sumando de la derecha, porque directamente la suma de 0 más 4 me da 4. Ahora bien, cuando la suma es algo más complejo, como 3 más 4, lo que notamos es que si yo quiero representar el 7 en un área, que va a estar formado por 8 dígitos 1, ya no es tan sencillo, porque si yo simplificara y tachara ese hashtag y lo reemplazara por un 1, por ejemplo, me quedaría una cadena exagerada de dígitos 1. Me quedarían 4 dígitos más 1, 5, más otros 5 que están acá, serían 10 dígitos 1, que representa el número 9. Por lo cual, pensar una máquina de Turing que simplemente reemplace este hashtag por un 1, no me brinda la solución al problema que yo estoy buscando. Entonces, lo que sí podemos pensar es el hecho de que si yo me encuentro con una situación en la cual tuviera que hacer la suma de 3 más 4, algo que podría realizar es reemplazar este hashtag que aparece aquí en el medio, que separa los dos sumandos, por un 1, pero tachar tantos unos como hagan falta del comienzo de la cadena para poder eliminar unos innecesarios y obtener el resultado que yo estoy buscando. En definitiva, yo puedo pensar, entonces, que hay dos situaciones a diferenciar. Si la situación es que el primer sumando es un 0, es un problema sencillo porque únicamente tengo que dejar la cadena que aparece asociada al segundo sumando como resultado de la suma. Y si el primer sumando es distinto de 0, ya el problema es más complejo. Tengo que eliminar cierta cantidad de unos para que lo que me queden acá sean reemplazar este hashtag, perdón, por un 1. Al hacerlo, entonces, verificar cuántos unos me quedan y ver cuántos de los unos que están al comienzo los puedo reemplazar por hashtags para que me quede el resultado que yo estoy buscando. Si miramos, en este caso, el resultado que estamos buscando, que es 7, formado por 8, 1, y estamos dándonos cuenta de que si aquí reemplazamos este hashtag por un 1, nos quedan en realidad 10 unos, nos damos cuenta que hay dos unitos que nos están sobrando. Vamos a asumir que esos dos unos son los unos del comienzo. Los voy a tachar, con lo cual la cadena que me queda continuada de unos va a formar el resultado del asunto. O sea que la idea va a ser que en el caso que el primer sumando sea distinto de 0, agregar dos hashtags que tapen unos del primer sumando. Ahora, ¿cómo hago para realizar esa tarea? Puedo, vamos a, como hacemos con otros ejercicios en la materia, presentarlo de manera prearmada, a fin de analizar o de ilustrar cómo es que las máquinas de Turing funcionan, dejando esto presentado para que después, con los ejercicios de las clases prácticas, puedan complementar estos conceptos teóricos. Entonces, yo puedo armar una máquina de Turing en la cual los sumandos van a estar formados, van a ser dígitos 1, pero en la siguiente vamos a permitir que existan hashtags, asteriscos y los caracteres que yo necesite. Y voy a codificar, voy a hacer un pseudo-algoritmo, que aquí lo tenemos escrito en pseudo-código sobre el lado derecho y en quíntupla sobre el lado izquierdo, para ilustrar que, fundamentalmente, yo puedo capturar esa situación que mencionamos antes. Es decir, yo voy a arrancar de un estado de C sub 0, notemos que, en el ejemplo anterior, yo voy a estar posicionado encima del primer dígito del primer sumando, que en este caso va a ser siempre un 1, aun cuando el primer sumando fuera 0. Estamos suponiendo que los sumandos son correctamente ingresados en la siguiente. Cuando yo quiero hacer la suma, ya sea que el primer sumando sea 0, o ya sea que el primer sumando sea distinto de 0, yo sé que el 1 que estoy leyendo del primer sumando lo tengo que reemplazar por un hashtag. ¿Por qué? Porque vemos que en este caso, a mí me interesaría decir, bueno, estoy sumando 0 más 4, al 1 lo tacho, y directamente me quedo con el segundo sumando. Lo puedo tachar con un hashtag. Si lo tacho con un hashtag, problema resuelto, porque me van a quedar 5 dígitos 1, que representan el 4, escritos en la 5. Pero, ¿qué pasa si yo tacho este 1 con un hashtag y a la derecha de ese 1 hay otro 1? O sea, el primer sumando es un número que no es el 0, es otro número. Esa situación la voy a capturar en esta tercera quíntupla. Fijémonos entonces que la primer quíntupla me está diciendo, en ese 0 leyendo un 1, paso ese 1 y escribo un hashtag, camino hacia la derecha, en la cinta. Si al caminar hacia la derecha me encuentro un símbolo de hashtag, quiere decir que el primer sumando era un 0. Había un 1 seguido de un hashtag. Si el primer sumando era un 0, con haber tachado el 1 por un hashtag, y al haber encontrado a la derecha un nuevo hashtag, directamente me voy a un estado de S sub P, me tengo que detener. Dejo este hashtag cómo está y la máquina de Turing se queda en el lugar. Si se detiene. Pero, si al moverme a la derecha me encuentro en un estado de S sub 1 y ahí hay otro dígito 1, también debería yo tachar ese segundo dígito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esta situación de acá. Tengo un 1 y a la derecha hay otro 1. Es un sumando que es distinto de 0. Por lo cual debo tachar el segundo dígito 1 con un hashtag. Y me desplazo a la derecha. Represento la situación de que taché un segundo 1 con un hashtag pasando un estado S sub 2. Ahora bien, ¿qué sucede? Si yo en ese sub 2 me vuelvo a encontrar otro 1, volvamos al dibujo anterior, significa que ya estoy hablando de los unos que siguen acá que no los debería tocar, los debería dejar igual como están. ¿Y cuántos de ellos debo dejar como están? A todos hasta encontrarme con el hashtag que separa los dos sumando. O sea que yo tendría que armar una estructura parecida de decir, mientras haya unos y no aparezca un hashtag, a los unos dejarlos como están y movete a la derecha. Y eso lo puedo hacer con esta cuarta quíntupla que me dice justamente eso. Estoy en S2 leyendo un 1, si leo un 1, paso S2, mantengo en S2, perdón, escribo un 1 encima del 1 y me muevo a la derecha. Entonces, en el momento que en el estado S2 encuentro un hashtag, reemplazo ese hashtag por un 1 y paso al estado de detención. ¿Cuál sería ese hashtag de la quinta quíntupla? Volviendo al ejemplo anterior, sería este hashtag que está acá, lo estoy reemplazando por un 1. Para mostrar básicamente entonces cómo es esta situación, haciendo una traza en mayor detalle, podemos ver lo siguiente. Imaginemos que yo estoy sumando 0 más 4, por lo cual el resultado que yo busco es este que está acá. Arranco en un estado S0, estoy posicionado encima del primer sumando, del primer dígito del primer sumando, que es un 1, aplico la quíntupla número 1 que me dice, estás en el estado S0 leyendo un 1. La quíntupla 1 me dice, tachá el 1 con un hashtag, pasá al estado S1 y desplazate a la derecha. Al desplazarme a la derecha y pasando ese sub 1, la quíntupla que debo ejecutar va a ser la número 2, porque estoy en ese sub 1 leyendo ahora un hashtag. Estamos en esta situación. Ahora, ¿qué sucede cuando yo estoy en el estado S1 leyendo un hashtag? Lo que me dice la quíntupla número 2 es, ahora pasás al estado S sub P arriba del hashtag, escribís otro hashtag y pasás al estado de tensión, no te desplazás más. En la cinta me queda escrito una cadena de 5 unos, que es 4 en un ario, y encerrado entre símbolos hashtag, que era la convención que yo quiero respetar. Por lo cual yo tengo ahí el resultado buscado. Ahora, imaginemos la misma situación, pero sumando 2 más 2. Como antes, arranco en S0, parado arriba del primer dígito del primer sumando. Estoy en el estado S0, estoy leyendo un 1, aplico la quíntupla número 1. La quíntupla 1 me dice, pasás a S1, arriba del 1 escribís un hashtag y te desplazás a la derecha. Es esto que acabamos de hacer acá. Miro qué quíntupla tengo que aplicar. Estoy en S1 leyendo un 1 y ahora la quíntupla es la número 3. Y la quíntupla 3, ¿qué me dice? Si estás en S1 leyendo un 1, tenés que pasar al estado S2, arriba del 1 tenés que escribir un hashtag y tenés que moverte a la derecha. Ahora estoy en el estado S2 y resulta que estoy en S2 leyendo un 1, por lo cual entro en la quíntupla 4 que me está indicando una especie de ciclo while, un repetir mientras. Mientras haya unos, yo me muevo a la derecha, sigo en S2 y escribo unos encima de uno. Por lo tanto, este 1 lo salteo. Estoy en S2 leyendo un 1, escribo un 1 arriba del 1, sigo en S2 y me desplazo a la derecha. Me desplazo a la derecha, estoy en S2 y ahora estoy posicionado encima de un hashtag. Si hay un simbolito hashtag, el que separaba los dos sumando. ¿Qué me dice la quinta quíntupla? Si estás en S2 arriba de un hashtag, pasás al estado S sub P, escribís un 1 arriba del hashtag y te quedás en el lugar. Con lo cual, logramos encontrar en la cinta el valor 4 en un acto. Que era el resultado que queríamos buscar. O sea que esta pequeña traza nos ilustra cómo yo con 5 quíntuplas puedo resolver el problema de sumar dos números en notación un área. Simplemente haciendo un reemplazo de un hashtag que está ubicado en el medio de los dos sumandos y eliminando hashtag innecesario si hiciera falta. Notemos que este es un problema que yo, si trabajo con automatas a pila o con automatas finitos, no podría resolver. No tengo los recursos técnicos como para poder escribir en la cinta. Porque los automatas finitos ni los automatas a pila pueden realizar esa tarea. Hay distintos simuladores para máquinas de Turing. Es decir, applets o programas. Programas incluso que se pueden descargar para el celular. Que permiten imitar el comportamiento de máquinas de Turing. Uno lo que puede hacer en esos simuladores, y uno de ellos es el Turing Machine Simulator, es cargar quíntuplas como las que están acá. Aparece una cinta donde uno puede poner una cadena de input y ejecutar las quíntuplas y ver si el resultado que aparece es el que nosotros esperamos. Estos simuladores normalmente tienen notaciones diferentes y los estados a veces no se representan con S sub 0, S sub 1, S sub 2, sino que aparecen 0, 1, 2, números naturales para representarlos. A veces en lugar de izquierda a derecha aparece la letra en inglés left or right, la L o la R o aparece el mayor o el menor y hay determinadas veces también que el estado de detención está representado con una letra H por halt, por detenerse. Pero bueno, más allá de esos conceptos lo que nos tiene que quedar presente es que la máquina de Turing es un tipo de automata más y como tal va a tener asociados los conceptos que ya conocemos, configuración y transición, que nos permiten básicamente capturar todas las cadenas que podemos reconocer por una determinada máquina de Turing. La configuración de una máquina de Turing determinada va a estar dada por una terna donde, recordemos que una configuración es como una foto que yo le saco a la máquina de Turing, voy a tener el estado donde la máquina está, una cierta cadena que está en la cinta y va a haber una posición de la cabeza lectoescritora. La posición de la cabeza lectoescritora está representada con un entero positivo. Eso se hace para simplificar, uno puede demostrar que en realidad en lugar de trabajar con una cinta donde yo pudiera tener, si lo pienso la cinta como un arreglo, números negativos y positivos, puedo contar únicamente posiciones, transformar toda esa recta numérica en valores positivos, en ubicaciones de direcciones que son números positivos y eso no cambia el poder expresivo de las máquinas. O sea que estamos asumiendo que yo trabajo en una única dirección, o sea la cinta nace en un punto y sigue hasta el infinito hacia la derecha y eso no cambia la capacidad expresiva de la máquina de Turing. Pero simplifica la definición de alguna manera de configuración. ¿Y qué va a ser una transición? Una transición va a ser justamente una foto de una máquina de Turing y otra foto de una máquina de Turing donde yo tengo alguna regla de transición dentro de mis quíntuplas que me permite pasar de una de las fotos a la otra. Estoy en un estado S, hay algo escrito en la cinta y estoy en una posición I, paso a un estado S' que es un nuevo estado, cambia lo que está escrito en la cinta, cambia alfa por alfa' y paso a una posición I'. ¿Quién es el alfa' es el que la quíntupla me establece que debe ser? ¿Y cómo sé quién es S' La quíntupla me dice de S pasas a S' ¿Y cómo sé quién es I'? I' resulta del movimiento M donde M va a ser izquierda, derecha o quedarme en el lugar? O sea que fíjense que I' básicamente lo capturo con decir la posición donde estaba es I-1 es I si me mantengo en el lugar o es I más 1. Lo que podemos ver en el ejercicio que mostramos antes es cada una de estas ubicaciones que tenemos acá cada una de estas fotitos que tenemos acá estoy en tal estado tengo tal cadena y ubicado en una determinada posición me representa justamente una configuración y lo que está pasando acá es que estoy haciendo una transición de una configuración a otra es decir la máquina de Turing está poniéndose en movimiento está poniéndose en marcha perdón de acá a esta que está acá todas las las cajitas que aparecen del lado izquierdo cada una de ellas es una configuración diferente bien entonces la noción de configuración y transición que me permite hacer capturar la noción de aceptación cuando una cadena W va a ser aceptada por una cierta máquina de Turing T cuando desde una configuración inicial donde estoy en un estado de C sub cero alguien escribió una cadena W en una cinta estoy ubicado al comienzo de la cadena realizo aquí falta un asterisco en cero más pasos realizo transiciones que me permiten llegar en algún momento a un estado final dejando escrito alfa en la cinta que puede ser una cadena resultado o puede ser algún texto que yo haya querido dejar y acabando también este proceso en una cierta posición Y es decir arranqué en el punto 1 y el proceso que voy a realizar va a terminar en una determinada posición no necesariamente tengo que volver a la posición 1 para aceptar la cadena si tengo un alfabeto sigma y un cierto lenguaje L asociado a sigma estrella que es el conjunto de todas las cadenas que puedo armar en sigma L va a ser aceptado por una máquina de Turing si cada cadenita que yo tengo en L es aceptada por la máquina de Turing en esos casos en esos casos se dice usualmente que un lenguaje es Turing aceptable o aceptable por una máquina de Turing para finalizar esta segunda parte de este módulo vamos a armar conceptualmente una máquina de Turing que toma cadenas W hay una letra C y luego la cadena W W está formada por A y por B entonces fijémonos si queremos pensar este ejemplo tenemos una cadena W que la vamos a encerrar entre simbolitos hashtag la cadena W puede ser A seguida de B después aparece la letra C y después aparece la A y aparece la B entonces si analizamos esta cadena W que tenemos acá una manera de trabajar sería la siguiente yo comienzo a leer la cadena desde un estado de C sub cero y lo que debería hacer es ir tachando de manera sincronizada o llevando la cuenta de que si aquí encontré una letra A la podría tachar o reemplazar de alguna manera desplazarme a la derecha y buscar mi bien yo cruce la letra C otra letra igual a esta otra letra A si la letra A aparece puedo volver hacia atrás y repetir este procedimiento y ahora empezar a buscar la próxima letra que debo tachar que va a ser la que está inmediata a la derecha después de lo último que haya tachado con lo cual me veo obligado a dejar marcas que pueden ser asteriscos indicando que hay una letra que fue tachada o sea que la idea general y si bueno si el proceso concluye exitosamente lo que va a pasar al final es que me van a quedar tachadas las letras A y B del lado izquierdo y del lado derecho y la letra C me va a quedar solita en el medio o sea que esa idea general que comentamos ahí la podemos ver representada en este texto que está acá y lo vamos a ver ahora en una representación gráfica imaginemos que la cadena es A B B C A B B entonces yo que haría comenzaría posicionándome en el primer carácter que es una letra A estoy en ese cero leyendo una A tacho esa letra A y empiezo a desplazarme a la derecha hasta cruzar la letra C cuando cruzo la letra C significa que estoy en la segunda instancia de la cadena W busco el primer carácter que no sea un carácter tachado del lado derecho y lo tacho me fijo que coincida por supuesto que yo vengo desde el lado izquierdo habiendo leído una A del lado derecho que también haya una A tras hacer eso vuelvo hacia atrás la máquina de Turing puede moverse hacia adelante y hacia atrás hasta encontrar un asterisco algo que me indica aquí fue la última vez que se tachó algo cuando encuentro un asterisco me corro a la derecha y ubico el siguiente carácter a considerar que en este caso es una letra B y realizo el mismo proceso tacho esa letra B me muevo a la derecha cruzo la letra C salteo todos los asteriscos y me fijo que del lado derecho también haya una letra B si repito ese proceso una vez más voy a encontrar una nueva B del lado izquierdo voy a moverme a la derecha saltear la C saltar todos los asteriscos y encontrar que del lado derecho también hay una B si lo único que me queda es la letra C y del lado izquierdo y derecho taché las A y las B quiere decir que la cadena pertenece efectivamente al lenguaje es de la forma W C W entonces vamos a dejar esto también como ejemplo para que hagan una traza y lo prueben en su casa esencialmente como voy a representar estos conceptos estas nociones de avanzar tachar y desplazar recordemos vamos a analizar brevemente con el primer ejemplo y como yo debo arrancar como debe proceder la máquina de Turing para implementar esta idea yo voy a usar tantos estados como necesite la cantidad de estados es finita pero puedo usar tantos como necesite son gratis de alguna manera entonces cuando yo arranco en el estado de C0 leyendo una A yo debería empezar a moverme a la derecha a tachar esa letra A y recordar que acabo de leer una letra A por lo cual fabrico un estado llamado S sub A que lo voy a usar para decir acabo de leer una A y me he desplazado a la derecha lo mismo estoy en ese sub 0 y el primer carácter que leo es una B voy a recordar que ese carácter fue una B pasando el estado de S sub B y tachando esa B y desplazándome a la derecha si la cadena W es la cadena vacía y estoy en ese sub 0 y directamente estoy parado encima de la letra C paso a otro estado especial porque estamos considerando vacío a la izquierda de la C y debería haber vacío a la derecha y lo llamo estado de S sub 3 ahora bien ¿qué sucede cuando yo acabo de encontrar una letra A y la he tachado? lo que debería pasar después es que si hay A's o hay B's a la derecha de lo que acabo de tachar las debería saltear debería ser una especie de while que diga mientras yo estoy en S sub A porque leí una A o estoy en S sub B porque leí una B y aparece en A o aparece en B me muevo a la derecha y lo que leo lo dejo exactamente igual como estaba o sea que eso es lo que estamos representando con estas dos quíntuples que aparecen acá y si habiendo leído una A y habiéndola tachado desde el estado de S sub A cruzo la letra C en ese momento la C la dejo como estaba pero paso a otro estado que me indica yo taché una A del lado izquierdo acabo de cruzar por encima de la C por lo tanto ahora voy a buscar una letra A del lado derecho es análogo el análisis para el caso en que yo estoy buscando una C después de haber tachado una letra B exactamente la misma idea bueno el resto del análisis lo dejamos un poco como ejercicio pero fíjense que acá yo acabo de pasar por encima de la C como dijimos antes si hubiera cosas ya tachadas las salteo eso me dice esta quíntupla que está acá y la quíntupla que aparece abajo justamente es la que cambia de dirección cuando yo me encuentro una A a la derecha de la C la voy a tachar voy a moverme hacia la izquierda y voy a pasar al estado llamado S1 que es otro estado nuevo y lo mismo ese estado S1 va a ser similar en el caso de cuando venía del lado izquierdo habiendo encontrado una B y del lado derecho acabo de tachar una letra B es decir que el resto del análisis lo dejamos para que lo lo hagan ustedes la justificación de de cómo se comportan estas quíntuplas restantes y en particular la idea para poder hacer esto de manera sencilla y poder verificar que estos conceptos funcionan es tomar las quíntuplas anteriores y hacer una traza con esta cadena de entrada arrancando en ese subcero sobre el carácter A y comprobando que después de ejecutar varios pasos yo llego al estado parar dejando la C en el medio y del lado izquierdo y del derecho asterisco análogamente pueden verificar que si la cadena que colocamos tiene una cadena W pero a la derecha de la C no aparece W la máquina de Turing termina en un estado intermedio ubicada en una cierta posición pero este estado intermedio no es un estado final por lo tanto esta cadena es rechazada como aquí tengo un estado parar el estado es final y mi cadena va a ser aceptada fíjense que la noción de aceptación de máquina de Turing viene dada por la idea de estado final yo puedo dejar escrito en la cinta cosas que contengan de alguna manera caracteres basura uno podría si quisiera hacer las cosas más prolijamente a partir de un cierto estado final después pasar a la acción de borrar todos los elementos que aparecen acá reemplazarlos de forma uniforme por algún carácter en particular pero eso ya es un poco cuestiones de formatos y de embellecimiento de alguna manera del formato en la cinta como ejercicio propuesto a partir de esto que mostramos antes queremos dejamos planteado este enunciado hacer una máquina de Turing que reconozca cero a la n uno cero a la n uno cero a la n con n mayor o igual a 1 a partir de esta estrategia que mencionamos anteriormente hay que destacar que tanto Gödel como Turing fueron personas que contribuyeron grandemente al surgimiento de la ciencia de la computación en honor a ellos hay distintos premios que se han creado el mejor trabajo en teoría de la computación recibe un premio que se denomina premio Gödel un premio anual que no es tan conocido como el premio Turing que es una especie de premio Nobel de la computación se otorga todos los años lo otorga la asociación de computación de Estados Unidos que es la ACM Association for Computing Machinery junto con Intel Corporation y es un premio bastante más considerable que el premio Gödel en Wikipedia pueden encontrar la lista de todas las personas que han ganado el premio Turing uno de ellos fue el creador del lenguaje Pascal entre otras personas en este módulo en definitiva entonces hemos visto cuál es la evolución histórica de las máquinas de Turing cuál es la noción de procedimiento efectivo qué importancia tiene capturar formalmente las máquinas de Turing y cómo las podemos usar a partir de distintos ejemplos y en este contexto también la noción de configuración y transición de una máquina de Turing y cómo yo defino la aceptación de cadenas cosa que ilustramos a través de distintos ejemplos sencillos en las clases sucesivas abordaremos también esta noción de máquina de Turing a dónde nos lleva qué problemáticas nos permite resolver y en definitiva encontrarnos con los límites efectivos de lo que es computable y lo que no así que esto es todo por hoy nos despedimos y hasta la próxima de Turing de Turing